Se ve en 92.62, estamos hablando de la Toyota Hilux, modela 2010, color negro, esto presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, faros, alma, fascia, salpicadera, suspensión, presenta daño en suspensión, daño en horquilla, amortiguador, presenta daño en puerta, suspensión con daño, puerta delantera del lado izquierdo, puerta trasera aparentemente sin daños, presenta daño en cabina, con daño en cristal para brisas, daño en caja batea, tres daños en pintura, puerta cajuela con daño, amortiguador es el puerta cajuela, puerta de caja batea en los rins, unas piezas con daño, rines, rines de aluminio, presenta daño en calavera, caja batea del lado, del lado derecho con daño, presenta daño en puertas, salpicadera, pieza de refacción, cadera con daño, faro, suspensión, tablero y volante, aparentemente sin daños, transmisión estándar, vestidoras en tela, buenas condiciones aparentemente, aquí está el parabrisas con daño, motor, cuenta con batería, checamos niveles, marca buena nivel a 7, motor, daño un variador y sería todo